Daremos inicio a la primera conferencia, por lo que le cedemos la palabra a Viviana Morales, quien nos hablará sobre la optimización y modelación de la hidráulica urbana. Viviana Morales es especialista en recursos hídricos. Tiene un doctorado y una maestría en hidráulica ambiental e hidrología por la Universidad de Illinois Urbana Champaign y actualmente es la presidenta de la compañía e ingeniera hidráulica en el campo de la consultoría en ACSAM, consultores CIA LTDA, Cuenca y Ecuador. Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a la Universidad Panamericana con sede en Guadalajara por la invitación a este simposium y especialmente a María Fernanda García, que fue la persona de contacto para poder formar parte y ser expositor en este simposium. El tema sobre el que les voy a hablar es el estado del arte en sistemas integrados de cuencas urbanas y me voy a enfocar especialmente en el caso del sistema de drenaje urbano de Chicago, que fue en el que yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años durante mi doctorado en la Universidad de Illinois. Como ustedes saben, en los sistemas urbanos existen diferentes procesos que están interconectados. Por un lado tenemos pues la lluvia, la hidrología, tenemos la hidráulica en los alcantarillados, tenemos hidráulica en los interceptores que llevan el flujo hacia las plantas de tratamiento, tenemos hidráulicas en diferentes estructuras de conexión. Además de eso existen en algunas ciudades, como en el caso de Chicago, túneles y reservorios en donde el agua se almacena temporalmente hasta que la misma pueda ser tratada. Esto con qué objeto de no descargar aguas o flujo combinado de alcantarillado combinado a los ríos. Y también tenemos el sistema de ríos y canales o el cuerpo receptor que va a recibir el agua tratada o pues en algunos casos también agua de flujo combinado cuando las plantas de tratamiento no tienen la capacidad. Entonces, en base a esto, generalmente en las ciudades existen diferentes objetivos que van a llevar el manejo de los sistemas de drenaje urbano. El objetivo, yo diría que los objetivos principales, pues en base a las diferentes experiencias, es primero el control de inundaciones y por otro lado está la mitigación del impacto de descargas. Como les decía, puede haber casos en los que las plantas de tratamiento ya no tienen la capacidad y pues van a haber descargas de flujo de agua no tratado a los cuerpos de agua. El manejo del sistema integrado es justamente minimizar estos dos tipos de problemas que pueden haber en el drenaje urbano de una ciudad. En el caso de Estados Unidos, pues ahí se tienen bastantes datos, bastantes entes reguladores de control. En este caso, pues se puede ver que existen 772 ciudades en las que existen descargas de alcantarillado combinado. Como ustedes pueden ver aquí en este mapa, la mayoría de ciudades están en esta parte, digamos, central. Justamente aquí se encuentra Chicago, justamente por el lago Michigan y también en la costa este, Nueva York y otros estados de aquí intermedios. Entonces, justamente como les decía, el problema de estas descargas es que en cierta forma, por más que sea un flujo combinado, sí se está descargando agua contaminada en los cuerpos receptores que no ha sido tratada. Puede tener residuos urbanos, industriales, pueden haber tóxicos, basuras, vegetación, etcétera. Ahora bien, normalmente, ¿cuál es el esquema de modelación en un sistema de alcantarillado combinado? Normalmente el enfoque que se tiene no es integrado. Lo que se hace, pues, es modelar la hidrología de la red de alcantarillados. Por un lado, se tiene un modelo de la red de alcantarillados. Por otro lado, se tiene un modelo del río, de las plantas de tratamiento y así modelos para cada uno de los componentes de forma independiente. Sin embargo, al tener este tipo de modelación, no se puede ver cuál es la interacción y la retroalimentación que existen entre estos componentes. Por ejemplo, pueden haber casos en los que el nivel del cuerpo receptor sea bastante alto y no permita que las descargas de alcantarillado puedan descargar un flujo en el tiempo que se requiera. Por ejemplo, puede haber casos de remansos en los sistemas de tuberías y rebose de alcantarillas, lo que va a afectar aún más a las inundaciones en una ciudad. También, por ejemplo, al no tener una modelación integrada, se puede estar desperdiciando el almacenamiento que se tenga, como les decía, en sistemas de túneles, de reservorios que se construyen justamente para almacenar por un tiempo el agua hasta que la misma pueda ser tratada. Al no tener un sistema integrado, se podría estar desperdiciando un poco este volumen de almacenamiento. Y por otro lado, también esto va a afectar al impacto de las descargas en la calidad del agua del cuerpo receptor. Es por eso que lo ideal es tener un enfoque integrado de los modelos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos resolver este problema, es decir, la modelación de todo el sistema, incluido alcantarillados, interceptores, plantas de tratamiento, ríos, esto se lo puede hacer con un solo modelo, pero es un tema un poco complejo y se pierden algunos componentes, como ya vamos a ver más adelante. Como les decía, el enfoque de modelación integrada, pues es algo que se está utilizando mucho en estos últimos años y como les decía, se va a permitir justamente aprovechar más la capacidad que tiene el sistema de alcantarillado. En este caso, se modelarían simultáneamente e integradamente todos los que son los procesos hidrológicos, las redes de alcantarillado, los interceptores, las estructuras de reservas, de almacenamiento y también, lógicamente, la hidráulica y la calidad del agua en el cuerpo receptor, que es justamente lo que nos va a permitir ver si se están cumpliendo los objetivos de calidad de agua en las descargas. Como les decía, si es que se tienen los modelos por separado y no existe una retroalimentación, esto va a afectar a los resultados justamente que se tengan en la modelación y la optimización del manejo de la cuenca urbana. Este tema de la modelación integrada más o menos empezó en los años 70, pero cogió un mayor impulso ya en los años 2000, justamente con el avance computacional, el avance de mucho desarrollo de modelos, justamente para sistemas de alcantarillado, para ríos. Entonces, en este periodo fue donde básicamente se hicieron los mayores avances y ya desde esa fecha hasta el presente, pues en estos últimos 20 años, pues ya se han desarrollado muchos modelos integrados y, como les decía, todo esto, pues con el objeto de poder empezar a utilizar ya el campo de la optimización para dar un mejor manejo a estos sistemas integrales. La importancia de tener los modelos integrados justamente es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de un sistema urbano, además de que ahora pues existen ya muchos mejores métodos y equipos para monitorear la calidad y la cantidad de agua, tanto en el cuerpo receptor como también en los alcantarillados y pues ahora hay supercomputadores que permiten realizar ya la modelación de una forma más rápida. Entonces, esto ayuda también para poder justamente alimentar los modelos y validar los mismos con los datos que se obtengan del campo. Básicamente, si es que, como les decía anteriormente, si es que nosotros combinamos los modelos integrales con estrategias para optimización, es ahí en el momento en el que mejora totalmente el manejo del drenaje urbano y pues se pueden crear un set de reglas de manejo justamente para los operadores del sistema. Como les decía, muchos estudios se han realizado a partir del año 2000 en adelante en donde justamente resaltan la importancia de poder modelar y optimizar los sistemas de drenaje urbano de forma integrada. Esto con el objetivo principal pues de reducir los problemas que les mostraba inicialmente que son contaminación en los ríos por descargas de alcantarillado combinado y también el tema de inundaciones que se dan por fuertes lluvias. Como les decía, existen más o menos dos enfoques de hacer la modelación integrada. Cada uno de ellos tiene sus beneficios y digamos sus limitaciones. En el lado de aquí de la izquierda existen básicamente estos modelos simplificados en los que es un modelo simplificado pero integral y tiene todos los componentes del sistema. Tiene justamente el sistema de alcantarillado, plantas de tratamiento, modelos del río y hace una modelación aproximada de forma integrada. Justamente cómo hace esto es este modelo simplificado se lo calibra, se lo valida, se alimenta con modelos detallados, por ejemplo, como el caso de Infoworks o SWIM para el caso de modelos de alcantarillado. Existe el modelo WEST para plantas de tratamiento y, por ejemplo, en el caso de Ríos existen muchos modelos. En este caso, por ejemplo, una alternativa puede ser Duflow. Existe IFDC, que ya vamos a ver qué es lo que utilizamos nosotros. Y de esta forma, digamos, de modelos detallados para cada componente, se puede armar un modelo simplificado pero que sea integral con todos los componentes del sistema. Este modelo integral tiene la ventaja de que tiene una mayor eficiencia computacional. Sin embargo, pues se pierden ciertos detalles porque es una hidrodinámica simplificada. Entonces, solo se basa en flujos, volúmenes. Pero si nosotros quisiéramos ir al detalle de una tubería, de ver la hidráulica en esa tubería, pues eso se perdería en este tipo de modelos. Ahora bien, otro esquema que es un poquito más complejo en términos computacionales es el esquema de aquí de la derecha, en el que se utiliza este estándar que se denomina Open Modeling Interface, OpenMI, que es un estándar computacional que justamente permite que modelos completos de cada uno de los sistemas hablen entre ellos al tiempo de ejecución. Entonces, por un lado tenemos el modelo del alcantarillado. Este modelo al tiempo de ejecución va a dar los datos para el modelo del río. El río a su vez corre ese tiempo y así hay una retroalimentación continua de los modelos detallados para cada uno de los componentes. Como les decía, este tipo de modelación, pues es un poco más compleja. Se va a requerir una mayor capacidad computacional y también una mayor capacidad en desarrollo de los modelos. Sin embargo, pues nos da un detalle mucho mayor de la modelación que en el caso de una modelación más simplificada como la que se muestra aquí en la izquierda. El esquema que nosotros utilizamos para el sistema de drenaje urbano de Chicago es este esquema de aquí, utilizando el estándar de OpenMI. Como les decía, pues han habido muchísimos estudios en donde se ha realizado el manejo integral utilizando diferentes modelos y, digamos, modelos simultáneos que se comunican entre ellos. Por ejemplo, está el modelo COSIM. Básicamente, la mayoría de los estudios que se han realizado justamente es para tener un mejor manejo y operación de los sistemas con el objetivo de minimizar el impacto de las descargas de alcantarillados combinados. Aquí les muestro, pues, algunos estudios. Después ustedes pueden revisar más a detalle. Son publicaciones bastante interesantes sobre este tema. Ahora bien, enfocándonos en el caso de estudio de esta charla, que es el sistema de drenaje urbano de Chicago. En este caso, pues, el sistema de Chicago es un sistema bastante especial. Es pionero, diría yo, en el tema de drenaje urbano. Pues, ellos fueron la primera ciudad en donde se construyeron sistemas de túneles y reservorios justamente para almacenar temporalmente el flujo de alcantarillado combinado que no podía ser tratado por las plantas de tratamiento. Esto ocurre justamente debido a épocas de lluvia muy fuertes en las que justamente ya las plantas no tienen la capacidad y para evitar que hayan descargas de flujo combinado hacia los ríos y los ríos a su vez están interconectados con el lago Michigan, que es la fuente de agua potable no solo de Chicago, sino de algunas otras ciudades del estado de Illinois y también comparten con otros estados. Entonces, justamente para evitar contaminar y tener penalidades, ellos fueron los pioneros en construir este sistema de túneles. Básicamente, como les decía, Chicago, pues, ha sido citado como un modelo de manejo de drenaje urbano. Es conocido mundialmente. Entonces, ahí se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo, denominada STIGNI, y aparte, pues, tienen este sistema que les indicaba de túneles, denominado TARP, túneles y reservorios, que justamente ganó un premio en el año 1986 y fue reconocido por la EPA como un éxito de infraestructura ambiental en Estados Unidos. Ellos adoptaron este sistema que consiste en 176 kilómetros de túneles que más o menos van en un diámetro de 2.5 a 10 metros. El volumen total de almacenamiento en los túneles es de 2.3 billones de galones y son túneles que están más o menos a una profundidad de 60 a 90 metros de profundidad y van justamente paralelos a los ríos e interceptores. El área que drena todo el sistema de alcantarillado combinado de Chicago más los suburbios que están interconectados a este sistema de túneles es de 971 kilómetros cuadrados. Además de ello, el objetivo de Chicago no era solo construir los túneles, sino también unos reservorios, dos reservorios, para dar 15 billones de galones de almacenamiento adicionales. En esta foto de aquí, ustedes pueden ver, este es el reservorio más pequeño que ya se construyó y empezó su operación en el año 2015. Este es de 5 billones y el, justamente el reservorio, el más grande, Macook, de 10 billones de galones. Ese estaba en fase de construcción y ya me parece que el próximo año, hasta el 2022, ya iba a estar funcionando. Entonces, como les decía, pues Chicago fue nombrado y reconocido mundialmente. Otras ciudades adoptaron también este tipo de infraestructura gris que denominamos para almacenar, pues, temporalmente los flujos combinados. Cabalmente hace un par de años en Londres también adoptaron este sistema, pues, y Chicago fue el modelo justamente para todo, para el resto de ciudades que han ido adoptando este tipo de tecnologías. Sin embargo, pues, cuando llueve, llueve. Entonces, Chicago, a pesar de tener el sistema de túneles y, pues, ahora ya con los reservorios en línea, se espera que ya los problemas se van a minimizar. Sin embargo, pues, ellos seguían teniendo ciertos problemas de inundaciones, especialmente en los sótanos, en los basements, de algunas zonas de la ciudad. Entonces, ellos tenían demandas justamente porque decían que el sistema, que parte del sistema de alcantarillado colapsó y los flujos regresaron hacia sus basements, que tenían inundaciones. Entonces, esto ya empezó a generar algunos problemas. Además de eso, pues, como ustedes pueden ver, la lluvia afecta muchísimo, por ejemplo, calles, aeropuertos. Realmente, en este caso, se está mostrando una tormenta que para nosotros como modeladores era la tormenta tipo al momento de modelar, que ocurrió en el 2008, en el que básicamente llovieron como cuatro días, pero hubo un valor en el que hubo un día en el que llovió muchísimo. En un solo día fueron 6.64 pulgadas. Entonces, era un récord justamente para Chicago y justamente porque tenían lluvias en los días antecedentes. Entonces, fue, el impacto fue peor. Básicamente, cuando se tiene, digamos, una lluvia normal, este es el flujo en el sistema de canales de Chicago. Como ustedes pueden ver, todo va aguas abajo hacia el río Illinois, que queda acá abajo, y después eso justamente se une con el río Mississippi. Sin embargo, como ustedes pueden ver, entre el sistema de canales de Chicago tenemos dos interconexiones con el lago Michigan, una aquí en la parte de arriba, en Wilmette, y otra en CRCW, que es justamente donde está el paso para los botes de carga, las esclusas y demás. Entonces, aquí también hay una conexión con el lago. Cuando las lluvias son demasiado altas y ellos ya comienzan a tener problemas en el canal, ellos lo que hacen es que abren el sistema de compuertas que hay justamente entre estas dos conexiones con el lago. Y el flujo, parte del flujo del canal se va hacia el lago, esto con el objetivo, pues, de evitar inundaciones justamente en la ciudad. Claro que esto les cuesta, porque ellos, cuando hacen esto, ellos tienen que pagar una penalidad justamente por enviar el agua del canal, que es un agua, digamos, que podría estar algo contaminada por las descargas del cantarillado combinado. Entonces, podrían producir una cierta contaminación al lago. Entonces, ellos tienen que pagar una penalidad cada vez que se abren estas compuertas. Básicamente, aquí, como ustedes pueden ver, por ejemplo, ustedes, en una lluvia en abril del 2013, como ustedes pueden ver, este es justamente el paso, está totalmente inundado. Aquí son las compuertas en Wilmet. En este caso, ya está todo inundado. El canal alcanzó niveles muy altos. El flujo ya de aquí va hacia el lago. De igual manera, hay muchísimas descargas de alcantarillado combinado en los canales. Aquí, más o menos, hay una tabla de la cantidad de billones de galones que Chicago, pues, ha tenido que, es decir, enviar hacia el lago justamente por estos temas de inundaciones. Como ustedes pueden ver, en el 2008, 11.5 billones de galones. En el 2013, 10.7. De igual forma, la cantidad de eventos de lluvia que producieron descargas de alcantarillado combinado a los canales, ellos tienen todo bien monitoreado y controlado justamente por el tema del manejo de la cuenca y de las penalidades que esto conlleva. Aparte de estos problemas, también está el tema del cambio climático. Bueno, pues, se han realizado muchos estudios justamente para la zona del Midwest, que es donde está Chicago, y ahí justamente se ve que cuando hay una lluvia de una pulgada, se van a producir casi siempre con el sistema actual que se tiene, descargas al sistema de canales de Chicago. Si es que la lluvia es mayor a 1.5 pulgadas, entonces también se producen no solo descargas, sino también inundaciones en la ciudad. Se ha visto que debido al cambio climático, pues, las lluvias han aumentado notablemente en los últimos años y van a haber lluvias de más de 1.5 pulgadas. Se estima que van a aumentar en un 50% en las próximas dos décadas. Claro, son estimaciones, pero esto es también algo que justamente preocupa. Y básicamente, ellos han tenido muchos problemas, como les decía, no solo por las descargas, sino también por el tema de inundaciones. Y, pues, ellos tienen mucha presión porque dicen que quizás el sistema no está siendo bien manejado, que quizás ya el sistema de túneles, de reservorios está obsoleto, ya no es suficiente para la ciudad. Entonces, ellos justamente querían mejorar esto. Y fue por eso, pues, que justamente se planteó el tema de la modelación integrada para la compañía que maneja todo el sistema, para que ellos puedan tener un mejor control. Ahora bien, en realidad puede ser tal vez lo que dice mucho en la prensa o las críticas que ha tenido el sistema. En realidad, ¿será que el sistema está obsoleto? O quizás la operación que se tiene del sistema al momento es muy conservadora. ¿Qué pasa? Normalmente, en Chicago, el sistema de túneles, ellos justamente por fenómenos de trascientes hidráulicos que se han producido con ciertos eventos de lluvia y se han producido esta especie de geysers que ustedes pueden ver aquí en las fotos, explosivos de, digamos, que el sistema se presurizó y han salido el agua explosivamente hacia las calles. Entonces, pues, ellos para evitar este tipo de problemas, igual hicieron estudios en justamente modelación en tres dimensiones, CFD de tramos del túnel, donde ellos vieron que se producía este tipo de problemas. Igualmente, modelación de trascientes hidráulicos. Todo esto justamente se realizó en el grupo de estudio para ir viendo cuáles eran los problemas y qué alternativas se les podía plantear. Ellos, lo que hacen, digamos, los operadores es que ellos cierran las compuertas de paso del agua hacia los túneles cuando el nivel en la parte más aguas abajo del túnel llega a un 70 por ciento. Y hay veces en el que cuando son eventos demasiado fuertes, incluso les cierran cuando el nivel esté en un 30 por ciento. Esto justamente para evitar un llenado muy rápido del túnel que, como les decía, ha ocasionado este tipo de fenómenos. Entonces, pues, nuestro objetivo también de la modelación era de ver si realmente esta operación se podría mejorar, que no sea tan estática, sino hacerle un poco dinámica. Quizás sí en ciertas zonas en las que podría darse un llenado rápido de acuerdo a la modelación. Cerrar antes, pero en otras zonas del sistema, en otras zonas del sistema, pues, tratar de mantener las compuertas abiertas a que más flujo sí pueda ir y ser almacenado en los túneles y no ir, pues, al sistema de canales. Entonces, es por esto que nosotros, con el grupo de estudio, pues, éramos un grupo de muchos estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, doctorado, postdocs y también, pues, dos profesores a cargo. El profesor principal era justamente mi advisor del doctorado, el profesor Marcelo García. Y, pues, como les decía, es un trabajo de muchísimos años, muchísimas personas que estuvieron involucradas, pues, desarrollamos diferentes capas del modelo. Lo primero que se desarrolló fue el modelo hidrológico para el sistema de alcantarillados. En este caso, sí se utilizó el modelo Infoworks para una parte del sistema y para otra parte del sistema se utilizó un modelo que fue desarrollado allá en Universidad de Illinois, un modelo probabilístico que se denominaba Illinois Urban Hydrologic Model. También se modeló el sistema de interceptores y alcantarillados. Como les decía, esto fue con el modelo de Infoworks, Swim, hicimos con algunos modelos justamente para ir probando y especialmente algunas zonas del sistema ya tenían modelos hechos. Es, como ustedes ven, era un área de drenaje bastante grande. Entonces, los modelos que ya existían, pues, simplemente nosotros fuimos acoplándoles y validando los mismos. También modelamos los interceptores, igualmente con Swim, con Infoworks y un modelo también desarrollado por la Universidad de Illinois, el Storage Routing Model. También se utilizó para algunos tramos del sistema. La modelación de las estructuras de conexión que son justamente estas cámaras que justamente permiten dividir el flujo parte hacia el alcantarillado de acuerdo al nivel que se tiene en la cámara, parte irá hacia el sistema de interceptores, parte del sistema de interceptores a la planta de tratamiento y otra parte, pues, cuando ya el flujo es demasiado alto, alcanza un nivel mayor, pues, a través de estas estructuras de diversión, justamente para derivar el flujo, por ejemplo, hacia una descarga y con puertas para que parte del flujo también vaya hacia los túneles y sea almacenado ahí temporalmente. Este es otro modelo que realizamos igualmente con Swim, Infoworks, otro modelo que se desarrolló en la Universidad de Illinois que se denominaba TXC. También, para el caso de los ríos, utilizamos modelación en una dimensión hasta tres dimensiones y para lo que es calidad de agua se utilizó el modelo WASP. En el caso de modelación en una dimensión utilizamos el modelo de Hegras y para la modelación en tres dimensiones de los ríos se utilizó el modelo IFDC. Así, para el sistema de túneles utilizamos el modelo Infoworks, Swim y ICAP, que fue justamente un modelo que se desarrolló para el sistema de túneles en la Universidad de Illinois. De igual forma, para lo que es túneles y reservorios y de esta forma, pues, nosotros concebimos a esta modelación integral como un sistema de capas que a su vez se comunican en cada tiempo a través del estándar de OpenMI. Entonces, para nuestro caso, como teníamos diferentes modelos, lo mejor para cada capa, fue por eso que se adoptó esta modelación de OpenMI que justamente nos permitía que cualquier modelo pueda comunicarse con el otro. Y toda esta integración a la final se la desarrolló en el modelo que denominamos, que fue justo hecho para la ciudad de Chicago, que se denominaba MetroFlow. El dominio de modelación eran justamente tres sistemas de drenaje que están conectados con los túneles. El sistema en verde, que se denomina Bojeres, el sistema más pequeñito, siete millas cuadradas, el área de drenaje. El sistema Caliumet, aquí al sur, con morado, 61 millas de drenaje. Y el sistema más grande, Mainstream and Desplains, 284 millas de drenaje. Como les decía, aquí está justamente la modelación. El modelo hidrológico da caudales al modelo de los túneles e interceptores. A su vez, el modelo de túneles e interceptores pasa los caudales al modelo de los ríos. Y el modelo de los ríos nos da una altura de agua justamente para las descargas. Y esta altura de agua influencia al sistema de túneles y alcantarillados. Y finalmente, ya una vez que tenemos toda la hidrodinámica lista, esto se pasa lo que son caudales y velocidades al modelo de calidad de agua en el río, en este caso al WASP. Aquí está cada uno de los modelos. En el caso de la hidrología, se realizó con el modelo Infoworks, que justamente este modelo ya existía para la ciudad de Chicago. Nosotros le acoplamos. Y las zonas del sistema para las que no existía modelo, fue que desarrollamos el modelo IUHM. Justamente se utilizó para 251 subcuencas. Urbanas que también drenaban al sistema de túneles. El modelo IUHM, además, se lo hizo justamente en eso, trabajé yo durante mi doctorado, para que el mismo pueda modelar la calidad del agua dentro del sistema de alcantarillados. Lo que se empezó fue con cargas de demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto. Eso fue con lo que se empezó, pero pues el modelo se amplió después para otros componentes, justamente que nos permitan simular cuál es la calidad de agua del flujo en las descargas de alcantarillado combinado. Y esta es información muy importante para el modelo de los ríos. Las estructuras de conexiones, como les indicaba, esto igualmente se desarrollaron modelos en SWIM. Un modelo, digamos, desarrollado por nosotros en la universidad TXC y en Infoworks. Y para los túneles, de igual forma el SWIM y ya el modelo, por ejemplo, el Illinois Transient Model, que se utilizaba para ciertas tormentas y ciertas zonas del túnel, porque este modelo justamente permite la modelación de los trascientes hidráulicos. Aquí más o menos está un detalle del modelo TXC que modela las estructuras de conexión. Como ustedes pueden ver, son estas camaritas que justamente nos permiten derivar el flujo de acuerdo a su nivel. parte hacia el sistema de túneles, parte del flujo va hacia los interceptores, parte del flujo va a ir en los peores escenarios hacia el río y en un peor escenario aún hacia las calles, hacia los basements de las casas, en el caso de que hubieran, pues, que se llenen, digamos, las cámaras a tal punto o se presurice el flujo demasiado, pues, que llegue a esos niveles. Justamente nosotros, pues, publicamos un paper sobre la aplicación de este modelo en Chicago. Entonces, con esta, ahí se hizo, pues, una validación de este modelo TXC y, pues, se lo comparó con otros modelos comerciales como el Infoworks. Nosotros, a la final, lo que modelamos fueron 140 descargas de alcantarillado combinado al sistema de canales. Aquí también les muestro un esquema más o menos de las descargas hacia los cuerpos receptores, hacia el canal, hacia los ríos. Pues, por lo general, como ustedes ven, son descargas bastante grandes. Tienen varias compuertas justamente para prevenir flujos en reversa. Entonces, toda esta geometría y todo tiene que estar lista para la modelación. Se debe tener todo esto listo para los modelos. Los resultados de la modelación, lo que nos dan, por ejemplo, en este caso para una tormenta de diseño, justamente nos permiten ver en qué puntos del sistema, en cuáles descargas de alcantarillado, si hay flujo hacia el río. Entonces, esto básicamente ya nos va a dar alertas rojas de qué zonas son más prominentes a tener descargas hacia el río y cuál es, pues, el caudal que es descargado en el tiempo, ¿no? Eso se puede ver en figuras como las que se tiene aquí. Entonces, básicamente con esto nosotros tenemos una especie de hidrograma justamente en las descargas. Nosotros al tener, pues, un hidrograma y como les decía, al final nosotros logramos, aparte de tener el flujo, la cantidad de flujo y su distribución en el tiempo, también logramos correr el modelo con calidad de agua. Hicimos corridas básicamente con demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, también teníamos justamente cuál es la demanda bioquímica de oxígeno en cada una de las descargas. Y esto, pues, nos permite empezar al ya tener este modelo integral y aplicando modelos de optimización, en este caso, por ejemplo, un modelo de optimización múltiple para múltiples objetivos. Entonces, nosotros podemos empezar a ver cómo la operación de las compuertas en el sistema afecta justamente a la cantidad, en este caso, de BOD o demanda bioquímica de oxígeno, la carga de demanda bioquímica de oxígeno que va al río para una cierta tormenta y la cantidad de flujo que puede ser almacenada en los túneles. Entonces, uno ya puede empezar a jugar con diferentes objetivos de control para el sistema y de esta forma determinar, pues, para diferentes tormentas cuál sería la mejor operación. No mantener esa operación estática que se tiene actualmente en el sistema, sino tratar de hacerle un poquito más dinámica, cambiando justamente la operación de las compuertas hacia el túnel de almacenamiento. Ahora, para explicarles un poquito sobre el modelo de ríos y canales, lo que se modelaron fueron 80 millas del sistema de canales. Se utilizaron, como les decía, el modelo Hegras en una dimensión y el modelo EFDC en tres dimensiones. Y estos dos modelos, a su vez, servían para dar la información necesaria para el modelo de calidad de agua en el río. En este caso, pues, aquí más o menos se muestra el dominio de modelación de los ríos con Hegras. Y aquí tenemos, para que ustedes puedan ver la diferencia, este es en una dimensión y en tres dimensiones. Esta es la grilla que se tiene para justamente esta unión de aquí, de un tributario con el canal principal. Y, básicamente, y resultados, por ejemplo, de la velocidad para la modelación en tres dimensiones. Ya resultados diferentes, pues, que no se pueden ver cuando se tiene una modelación en una dimensión. En este caso, el sistema tiene diferentes condiciones de frontera. Tenemos, por ejemplo, tributarios hacia el sistema. Entonces, vamos a tener aquí que dar un caudal de estos tributarios. En el caso de las conexiones de lago, para la modelación del sistema de canales, esto necesitamos una altura de agua. También tenemos las descargas de las plantas de tratamiento. En el sistema, las descargas de las estaciones de bombeo de alcantarillado combinado. Las descargas, que esto se hace todo con la modelación del alcantarillado. Y los túneles nos dan a la final cuáles son las descargas hacia el río. Y, básicamente, adicionalmente a eso, se tienen algunas estaciones de aireación en el sistema, que también van a afectar especialmente al modelo de calidad del agua. Además de eso, como yo les había dicho, pues, existen conexiones con el lago. Y para esto, para dar una mejor condición de frontera, ya se realizó simulaciones en tres dimensiones. En este caso, por ejemplo, aquí se está mostrando justamente la conexión entre el sistema de canales con el lago. Aquí hay exclusas compuertas. Entonces, de acuerdo a la operación de estas compuertas, el objetivo, pues, de tener esta modelación, utilizando la dinámica de fluidos computacional, era de obtener justamente una curva para diferentes escenarios de apertura de telas con puertas, de las esclusas que hay aquí. Entonces, esto se hizo con este tipo de modelación ya más detallada. Y, justamente, había un grupo de trabajo designada, pues, al tema de dinámica de fluidos computacional para las zonas del sistema que así lo requerían. De igual forma, para tener una condición de frontera, aguas abajo, el punto más extremo del sistema, aguas abajo, justamente ahí, de igual forma, se tiene una estación de generadora de energía. Y, pues, aquí hay una caída justamente por la estación de generadora de energía. Acá es la conexión para las esclusas. Entonces, de igual forma, nosotros necesitamos para la modelación tener el nivel de agua justamente en el punto más aguas abajo del sistema. Y esto también se lo determinó para diferentes caudales con la dinámica de fluidos computacional, de acuerdo a la operación que se tengan aquí en estas turbinas y las compuertas que hay en este sistema. De esta forma, nosotros logramos con los compuertos, y pudimos ver. En otros parques, el parque, 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 la lluvia, y la parque. En otros parques, el parque, el parque, el parque, el parque, el parque, Tenemos sistemas de tunes, que son las sagas, que son las sagas. En esos niveles de agua en las gentes estructuras de la llave. Entonces, el parque, el parque, por ejemplo, el parque, y la parque. En el estilo de simulación, hicimos la modelación froniteral, y 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 A la celda que se requiere para el modelo WASP y a su vez el modelo en tres dimensiones y FDC de igual forma da todo el campo de velocidades para toda la celda para la modelación WASP. Entonces nosotros de esta forma pudimos realizar una modelación de calidad de agua en una dimensión y en tres dimensiones. Y esto también tuvimos una publicación sobre este trabajo realizado. Y justamente al igual que para la modelación del río, pues las condiciones de frontera son, como les decía, las mismas, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, descargas de alcantarillado combinado al río. En el caso del sistema de, en el caso de modelos de calidad de agua, a la final, estas son todas las condiciones de frontera que son, como les decía, las mismas que se utilizaron para la modelación hidrodinámica. Para el caso de los componentes, digamos, de la composición de los diferentes, ¿cómo se diría? Se me fue la palabra ahorita, se me vino en inglés, pero se me fue en español. De los diferentes parámetros de calidad del agua. Nosotros, pues, para las estaciones de bombeo y las descargas de alcantarillado teníamos un modelo, este sí se lo utilizó para las zonas donde se logró modelar. Y para las zonas donde no se tenía la modelación, pues, se hizo en base a estimados que se tenía y mediciones también en el campo. Y con esto nosotros logramos modelar diferentes, como les decía, hay diferentes parámetros de calidad del agua. En este caso está la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno. Aquí se muestra justamente cuál es la concentración en este punto que es la conexión hacia el lago. Acá tenemos, con estas barritas azules, la lluvia. Aquí tenemos las descargas de las estaciones de bombeo, que están ubicadas una aquí y la otra acá, más hacia el norte. Y cómo se operaron las compuertas justamente aquí que van hacia el lago. Como les decía, hay casos en los que ya cuando la lluvia, ustedes pueden ver, alcanza un pico, ya se empiezan a abrir justamente esta conexión con el lago, estas compuertas acá. Y ustedes pueden ver cómo el sentido del flujo ya comienza a cambiar. Parte del flujo que estaba yendo hacia acá empieza ya a irse hacia el lago. Y, lógicamente, esto nos permite ver exactamente cuál es la calidad del agua que estaba yéndose en ese momento al lago. En este caso, como les decía, estamos viendo demanda bioquímica de oxígeno. De igual forma, después vamos a ver ya, conforme avanza el yetograma, entonces, incluso parte del flujo de este tributario de Bobley Creek empieza también a irse aguas arriba, de acuerdo, como les decía, a la operación que se tiene aquí en esta conexión con el lago. Entonces, al tener esta modelación, pues, es muy importante, es como se dice, un eye opener para las personas justamente que manejan, que controlan, operan este sistema, porque les permite ya tener una idea mejor, en realidad, de la calidad del agua que está yéndose al lago y les permite operar de tal forma de que cuando la calidad del agua sea mejor, pues, muy bien tratar de que en ese momento sí se abran las compuertas y demás, pero si es que la calidad del agua no es la adecuada, entonces, ahí sí ver si mejor se puede. Yo pienso que ya cuando los dos reservorios estén en funcionamiento y en línea, ellos ya van a evitar mucho estos problemas. Nosotros en la modelación, pues, básicamente sí hicimos algunos escenarios y ya se veía que al tener todos los reservorios y todo el sistema totalmente funcional, pues, ya básicamente los problemas eran mucho menor, básicamente ya no iban a tener muchos problemas de descargas hacia el lago. Por ejemplo, para el caso de esta tormenta que les decía que para nosotros era muy importante modelarla, haber una tormenta en el 2008, entonces, se tenía toda la información de mediciones en el río, mediciones de caudales y demás justamente para calibrar el modelo. Entonces, aquí se puede ir viendo cómo la cantidad de flujo y de cada uno de los, por ejemplo, de cargas, por ejemplo, de nitratos, de la demanda bioquímica de oxígeno, nitritos, amonia. Cuál es, en realidad, para esta tormenta, en el tiempo, en realidad, qué cantidad fue hacia el lago en la conexión de CRCW. Y también, pues, en base a esto, nosotros para diferentes parámetros pudimos realizar como un balance de la cantidad de carga que se fue y ver, en realidad, cuáles eran los mayores contaminantes. Entonces, por ejemplo, ahí se determinó en el caso de amonia, por ejemplo, los mayores contribuyentes eran las descargas de alcantarillado combinado, las estaciones de bombeo, básicamente. Entonces, para este componente se debería poner más énfasis en tratar de aminorar las descargas de alcantarillado combinado. Por ejemplo, en el caso de nitratos, los mayores contribuyentes en el sistema eran las plantas de tratamiento. En el caso de fósforos, igual, era básicamente las estaciones de bombeo y las descargas de alcantarillado combinado. Entonces, como les decía, pues, básicamente, este programa, pues, que se desarrolla en la Universidad de Illinois, MetroFlow, nos permitió realizar esta modelación detallada de todo el sistema integral. Es una interfase gráfica, al momento está lista y es manejada por la entidad que controla los alcantarillados y el sistema de drenaje urbano, es decir, alcantarillados, túneles, ríos en la ciudad de Chicago. Y, pues, con esto no me queda más sino agradecer, lógicamente, a todo el equipo de trabajo, especialmente al profesor Marcelo García, pues, con quien tuve la oportunidad de iniciar y de aprender mucho del sistema de Chicago y de este proyecto, del campo de modelación, justamente. También al profesor Arthur Schmidt, que trabajamos mucho también en esta modelación. Al Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, que es justamente la entidad que está encargada del manejo de la operación de todo el sistema de drenaje urbano. Y a todo el Hydrolab, el grupo de trabajo, que, como les decía, aquí simplemente están los nombres de las personas principales, pero es un grupo, como les decía, de estudiantes muy grande, con personas de pregrado y que realmente, pues, fue un esfuerzo de varios años, pues, llegar a tener este tipo de modelo para el sistema de Chicago. Y, igual, agradecerles a ustedes por la atención. Igual, yo les puedo dar mi contacto, cualquier duda o cualquier cosa que no se pueda, pues, lógicamente, aclarar en siempre, el tiempo es corto en las presentaciones, pero, pues, ustedes pueden revisar o cualquier cosa que, si me requieren contactar, está muy bien. Bueno, con eso, termino la presentación y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a Viviana Morales por su exposición y tendremos un espacio para preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar los sistemas de drenaje, como aquí en Guadalajara, para evitar las inundaciones? Y es de Bricio Estrada. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Pues, yo pienso que sí, este, como les decía, es un problema mundial. Pues, el sistema, los sistemas de drenaje, bueno, en muchos casos son antiguos, no se tiene toda la información del sistema. Lo más importante, como les digo, es tratar de tener un esquema de modelación, es también conocer al sistema, hablar con las personas que operan el mismo, que saben de los problemas frecuentes, las zonas prominentes a mayores problemas, a inundaciones, a descargas contaminadas y demás. Pero lo ideal siempre es tratar de tener un modelo del sistema, ver la forma de ver si es que existen datos del campo que nos permitan justamente validar, calibrar, para darle confianza al modelo que nosotros tengamos, sepamos que los resultados que nos está dando son los óptimos. Y después sí tendríamos que, como les decía, poner este modelo a funcionar y justamente con los operadores, con las personas que manejan el sistema, ir viendo la forma de ver cómo mejorar los diferentes problemas que se tengan y con la modelación, pues, enfocarle hacia estos problemas. Como les decía, ya existe incluso en el campo de la optimización, que nos ayuda mucho para la toma de decisiones y ver qué objetivos son los que vamos nosotros a querer optimizar en un sistema, si es que son las inundaciones, en ciertos casos descargas contaminadas a los ríos y demás. Pero la modelación integral es justamente una herramienta que sí nos permite optimizar y mejorar mucho el manejo de sistemas y evitar problemas frecuentes que se tienen en los mismos. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que pueden poner sus preguntas en el chat o me las pueden mandar directamente a mí en el chat general también. Ok, aquí está otra pregunta. Es del profesor Carlos Ornelas y dice El modelo puede manejar contaminantes no convencionales, por ejemplo, hidrocarburos. Aquí en Guadalajara se tuvo hace 28 años presencia de hidrocarburos que causó una explosión. Perdón, no entendi cómo estuvo bien la pregunta. El profesor cree que la pueda replantear. Es una declaración más bien. Sí, creo que más bien es un comentario. Se lo repito, es el modelo puede manejar contaminantes no convencionales. Por ejemplo, hidrocarburos. Aquí en Guadalajara se tuvo hace 28 años presencia de hidrocarburos que causó una explosión. Sí, bueno, nosotros pues la modelación le hicimos, no, no hicimos para ese tipo de contaminantes. No le hicimos. Nosotros hicimos más pues para los diferentes contaminantes que tenían prioridad justamente el sistema de Chicago, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, nitritos. Fósforo, amonia. Eso fue más lo que hicimos. Pero yo pienso que sí. O sea, como a la final nosotros tenemos el control del modelo, del código fuente. Muchos de los modelos nosotros mismos los desarrollamos. Entonces, justamente habría que ver cuál es justamente las ecuaciones y demás que rigen ese tipo de contaminantes y básicamente introducirlas de esa forma en el modelo. Sí, o sea, el modelo, como les digo, se adapta pues a diferentes casos. Uno tiene que eso sí manejarlo y adaptarlo a los diferentes casos, pero yo pienso que sí tendría la posibilidad. Muchas gracias. Todavía queda espacio para una pregunta más. Si alguien está interesado en hacer otra pregunta. Aquí está otra pregunta de Héctor Javier. ¿Qué tanto podría ayudar este modelo para solucionar los problemas que se presentan en la Ciudad de México y sus adelaños? Bueno, en realidad no, yo como no soy mexicana, no sé cuáles son los problemas frecuentes que tenga el sistema de la Ciudad de México. No sé si son justamente relacionados a temas ambientales, como veíamos aquí, descargas no contaminadas, inundaciones. No sé cuáles son los principales problemas que se tengan en ese caso. Pero como les decía, el modelo, pues al resolver toda la hidrología, la hidráulica de todo el sistema que se tiene, lo importante es, como les decía así, conocer cuáles son los problemas que se tienen en cada caso y enfocar justamente la modelación y la optimización a la reducción de estos problemas. Muy bien, igual pedí una clarificación a lo que se refería con estos problemas. Perfecto, muchas gracias. Igual le agradecería si nos pudiera compartir alguna especie de contacto por donde lo puedan hacer más preguntas específicas, si alguien más tiene alguna duda para yo mandarlo por el chat. Sí, perfecto. ¿Cómo lo compartiría? Por el chat de mi... ¿Lo puedo compartir por el chat de Webex o me lo puede decir y yo lo escribo? Sí, estaría bien. Desea que le diga este momento, es mi nombre, es Viviana en mi mail. Para cualquier pregunta adicional, Viviana Morales, número uno, o sea, uno, Viviana Morales, uno. Sí, sí. Arroba gmail.com Muchas gracias. ¿Ya está mandado en el chat? Sí, está muy bien. Sí, entonces cualquier pregunta adicional me pueden contactar por ese medio. En nombre del comité organizador y las autoridades de la Universidad Panamericana, le haremos entrega de un reconocimiento. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también por su atención y por la invitación. Muchísimas gracias, Viviana. Muchas gracias. 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 Gracias.